Vamos a empezar con el tema que no nos apasiona pero nada, que es exactamente el carnaval. Vamos a ver, voy a esperar que nos cuente, que nos cuente desde que empezó. Esta es la figura del finado Tomás, que también... Voy a esperar, voy a esperar, aquí el charleston, vano, de todos ellos. El difunto charleston, sí. De todos ellos, de todos ellos, fue don Ernestino, don Julián Manrique, estos otros señores ya se murieron, pero, bueno, se quedaron años, don Severo Carreto y Gregorio Carreto. ¿Usted cuándo empezó? Yo empecé ya menos, para atrás, pero pues ya tengo que, tenía yo creo 19 años. Me mencionaban, más o menos, como por qué año era, 1960, 70. Yo me hubiese cumplido 60, por ahí, sí. ¿Cuándo usted empezó? 17 años. ¿Su papá también bailaba, verdad? Sí. ¿Su papá no se bailaba? Sí, sí, también. ¿Cómo se llamaba su papá? Antonio Cortés. Antonio Cortés. Sí, López. ¿Y qué le contaba don Antonio del carnaval? No, pues lo mismo. Salían, pero salían hombre con hombre. ¿Hombre con hombre? Sí. Todos ellos, todavía en esa época, don Ernestino, ya. Ellos todavía igual atravesaron ese, ese, ¿cómo se llama? Esa trayectoria de hombre con hombre. ¿Hombre con hombre? Ya después, ya cuando le vine a dar esto de, lo decía, no, ¿cómo? No, ¿cómo puede ser? Y ahora ya las mujeres van a salir. Pero, pues yo creo que todo va. Todo va cambiando. Va cambiando. Y sí, este, ya comenzaron a salir. Pero su papá, su papá bailaba en una camada de Tlacoloya, no, no había camada, en realidad no había una camada especial. Aquí en Tlacoloya. Se mezclaban todos. Aquí en Tlacoloya. Tlacoloya. Sí. ¿Y ya para ese entonces ya había una camada en Tlacoloya? Sí. ¿Ya se organizaban su papá? Entonces, era como el fundador de la camada de Tlacoloya. Pues ahí, ahí llevan, ahí llevan todos ellos. En aquel entonces no se llamaba Camadas, ¿verdad? No. ¿No le decían así? No. ¿Cómo le llamaban? En ese entonces no, no mataron como, pues sí tenía los huevos. Sí, los huevos. Pues de ahí nacieron varios, ya se murieron, igual. Y cuando yo empecé, pues igual, pero ya todos, digo que ya todos marcharon, ya nada más que era yo y mi compadre. ¿Qué es? Que igual le encanta mucho. Ya hay otro, Cristo Rolando, de aquí, pero ese ya es nuevo, son nuevos los que, lo que siguen, este, la trayectoria de Tlacoloya. ¿Qué les viene a enseñar las cuadrillas? ¿Aquí? Pues bueno, o sea, todos hay este, don Julián y don, don este, don Arnestino. Don Arnestino. Don Chon Ascensión. Ellos son los que, pues algo cambiaba. Porque de aquí, en Santa Úrsula, fuimos, fuimos como cuatro, allá a salir, porque también no se la sabían bien. Entonces, este era el difunto Joel, el sueldo de la noche. ¿Joy el Sánchez? Sí, Joel López. ¿Joy el López? Bueno, pues, ya nos fuimos para allá y allá comenzamos a organizarla y de ahí se quedaron otros. Pues, dicen que luego, no, este, ¿cómo saben? No, este, se olvida, ¿no? Pero les vuelven a, así a recordarlas y lo van agarrando otra vez. Pero ese muchacho, pues igual se murió, se llamaba, este, Luis, Luis Vázquez. Luis Vázquez. De allá de Santa Úrsula. Y él siguió con eso y cuando le pusieron que la cuna, él tampoco estuvo de acuerdo en eso. Entonces, aquí, este, Tlacualoyan, se iba a Santa Úrsula, a montarle las cadrillas. Sí, fuimos allá. Pero les digo, no, este, pues, salvo unos, unos que quedaron, unos que quedaron, otros que quedaron, no se caía. Como por qué año fue eso, más o menos. No sé, igual, ya tiene, eso ya tiene, igual, yo ya tenía como, 20. 20 años, o sea, igual, como por 1968, 1970. Dice que no es torpeza, pero sí, ya tiene. Y allá fue, ¿verdad? Además, estamos llevando a ir a bañar allá en la ciudad. Reforzando. ¿Ya fue coma cinco? Sí. Ah, sí, allá, este, coma cinco. ¿Y por las vías? Ajá, por ahí, hasta la estación para adelante. Así es, pasando mañana. Sí. Y así se fue, entonces le digo, aquí, este, ellos eran, ellos eran los que organizaban, y se bailaron. Pero mucho se habla de, de don Macario Sánchez, que llegó como un legado muy grande. Sí, sí, sí. No, don Macario, su hermano, no su hermano, era su pariente. ¿Cómo se llama su hermano? Bueno, su pariente. Sí, don Casimiro, don Casimiro, y don, este, él se llamaba Florentino. Florentino. Que se peleaba mucho, ¿verdad? Se peleaba mucho. Florentino. Sí, y don, este, Delfino. Fue cuando se dividieron, don Macario, don Delfino. Don Delfino. Y cada quien. Con dos o camadas. Ahí salió la Chicotenca, ¿no? Sí, cada quien. Y cuál otra fue, la Real Sentanita. Y don, este, igual, este señor, don Andrés Molina. Don Andrés Molina. De ese entonces, igual, eran contemporáneos todos ellos. Estaban contemporáneos todos esos señores. Y ya sabe usted que, pues, hay veces que tienen que buscar quién no apoya a uno para sacar. Uno solo no puede. Hay que gastar algo. Pero en ese entonces, como ellos entraron en la Ferrocarripo, ya se defendían. Y dice, si yo voy a hacer mi camada, pues yo también. Y ahí se agarraban entre ellos, ¿eh? Don, ah, y don, este, igual, Don Filogonio. Don Filogonio igual fue de allá de Sentanita. Sentanita. Igual, era muy, muy, este, para este, de carnaval, era, me entusiasmaba mucho. ¿Qué cree que, este, aquí de San Lorenzo la haya, allá, casi, qué tanto empleyó Santanita en San Lorenzo? ¿Qué tanto empleyó en el traje, en las cuadrillas, en el estilo? Pues, o sea, pues, tanto uno como el otro. Pues aquí, aquí se estrenó ya, igual los trajes, allá igual, las plomas, pues lo mismo. Porque más o menos vestían igual, ¿verdad? Más o menos. Allá bailaban mucho las cuatro rosas, las cuatro rosas, este, las francesas, sí, las danceras, ¿no? No más que siempre tenían, este, el baile, se acaban. ¿Usted llegó a dar todavía la capecha o ya no? Sí, sí, sí la vi, no, esa no la bailé yo, pero ellos sí, se acaban mucho, ah, ya, sí. ¿Todavía lo llegó a ver? Sí, no, eso sí, sí la sacaban. ¿Lo bailaban con el traje que utilizan todavía? Sí, sí, con ese traje no tenía, Porque tengo entendido que aquí como que San Lorenzo, como que fue de las últimas camadas que empezó a actualizar su traje, porque San Lorenzo siempre había sido muy conservador, como que era, seguían utilizando aquí la mantilla, una mantilla acá hay una corona, corona, pero de vara, de vara, de milán, de milán, sí, ese era la, ¿sí? del estilo, ah, ahí se acaban, se acaban el estilo, les ponían una balcita, sí, sí, y en la corona, con el papel chino, con los espejos que venían, de forrados, de forrados de esto, una lámina, ¿no? Y abajo, ¿cómo era? ¿eran calcetas? ¿qué se ponían? media, calceta y media, media, y zapatos, cualquiera, zapatos, pero normal, pero normal, como el clásico que tuvieron, había un señor en San Benito, que está con sus huaraches, al día, pero, su huaraches, que se llamó, este, Antonio, ¿no? San Benito tuvo carnaval un ratito, ¿va? Pero no, Sí, fue muy corto, ¿fue muy corto? Muy corto, no, ¿por qué año, más o menos, fue eso de San Benito? Sí, es algo así, como por ahí, cincuenta y tantos, por ahí, por ahí así, más o menos. ¿Participabas a San Benito en el concurso aquí de la cabecera? No, no, no había algunos que no, eso ya fue último, de que ya armaban, que fue en la presidencia del señor Vidal, ¿no? ¿crees que fue cuando fue lo de los concursos? creo que sí. Estaba Vidal de presidente. Sí, ahí fue donde ya comenzaron, pero, ¿Clacoloyan iba a participar al concurso o no le entraba? Sí, ya participaba. Participaba, ¿y llevaban mujeres y hombres o no? Ya, ya cuando participaron, ya iban. Con mujeres. ¿Qué tal le iba a ir a Clacoloyan en los concursos? Pues, no sé, más o menos, como le digo, no, 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 había este, lo que pasa es que, eh, mujeres, de, más o menos, de un nivel, no había, ahora sea, conforme, salían desde chiquillos, ya está grande, y algunos no, pues, como Tepepa, ya Teomeca, en San Francisco, ya, ellos ya aportaron con damas ya. La simpatía. Sí, eh, sí, Tepepa y, el centro, y, este, la luz, igual. La luz ya participaba. La luz, la colonia ya después, igual salió, la colonia, ¿cómo se llama actualmente la colonia? No, no, no tiene ni nombre, pero, lo más siempre dice la colonia. La colonia. Sí, es la que está la parte, para la presidencia, sí, para allá, como para arriba, para allá, ya sé dónde, sí. ahí ya pega, este, San, con topito. No, San Francisco y, con topito, igual. Ah, ya, entonces ellos también se organizaban, y, ya, como la colonia. Calapa también participaba, supongo. Sí, don Julián, él, él era de Calapa en ese entonces. Ah, ya, ya, ya. Se casa con una de acá, esa no decía, el de Hayais, viene a participar aquí. Y con el del del señor, que le decían, Juan del Borbo, ¿no? El del Borbo, como se le decían. Sí, no, Juan del Guacu. Pues se deja uno, pero, pero sí, sí, este, se hacían ya los, las, ¿cómo son? Las cámaras, ¿ves? pues trataban de reunirse, en algo de mayoría, ¿no? Sí. Pero siempre, sí participaban. ¿Y por qué se dejaban hacer las concorras? Pues por lo mismo, de que decían, ¿a quién viene mejor? ¿a quién le damos mejor? Así se quedaban, así se quedaban, se quedaban sin darle a alguien. Sí, porque los concursos aquí, ya que me canso bien antes, que el de Contla, que los concursos de San Juan, tengo entendido, que fue de los primeros municipios que hizo, si no el primero, que hizo concursos. Posiblemente, sí. Sí. Muy bien. Y usted, ¿con qué traje empezó? ¿Cómo era su traje? Yo traje, cuando el primero que bailó. Fue de satín. Fue de satín. Fue de satín, pero la comida me gustaba, es la chando, relajo. Después ya me vestía yo de catrilla, se vestía de catrilla, era también válido, salí de catrilla. Yo hacía mi sombrero, de cartón, y lo ponía. Y ya cualquier adorno le ponía. Máscara de, con sombra, madera. De madera. ¿Dónde conseguía su máscara? Exacto. Esa la conocí, la compré ahí en San Pablo. San Pablo, con la familia de los reyes. Sí, pero ahí había una tienda. ¿No fue en Clatempa? No, con ojos muy bien. Ah, ya. Ajá. Ya, ya comenzó. Pero, este, dejé ya el, este, el traje de satín, y, me iba yo a Puebla, y me compré a bañuelas. Luego, me gustaba, mucho. Una vez, ya saben, para eso hay que tener gracia también. Entonces, les digo que una ocasión, ahí en San Requi, en Caloense, estaban bailando para este lado, todavía no estaba como ahorita, pues era, este, como se llama, como ya netito, porque había pasto. Ya no estaba en la primera plaza del huevo, ¿no? Porque, porque esta fue la primera, ya después vino la que está, San Dionisio. Sí. No lo voy a creer, de tantas figuras que hacía yo. Tenía yo más público que, que al dorto los que estaban bailando. De verdad. ¿Cómo que le gustaba hacer? No, ya sacaba de tantas figuras, que bueno. ¿Qué, qué, 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 qué tanto de juego echaba usted? ¿Se acaba de bailar a la vez? Ah, no, sí, sí, me encantaba. Como andaba así, pues cualquier persona me iba a llevar. Les tiraba ojitos con la máscara a las damas. Eh, hombre, no. Mi única que yo tuve, mi compadre Porfirio, de aquí. Ya eran como yo, como estas ahora somos un poquito más prácticas. Entonces aquí había unas, había una zanja. Aquí había otra, allá otra y hasta allá había tres zanjas. Una harta jarilla, harta, llena de cosas. Entonces se andaban tomando. Y vinieron unas personas de Veracruz. Y ya ven como son de por ahí. Llega y me dice, todavía no era mis compadre. Y me dice, oye, bueno, ¿qué? Como ya se levantó el estil, viste, ¿ya dónde va? Aquí está mi. Ahí va el aguate. Y ella, este, y me dice, este, mira, ya te traje pareja. Y le dice, con él voy a bailar. Sí, bueno, dice. Pues, órale. Y comenzó a ver y a bailar. No, ya después no lo aguantaba. Sí, de veras, no, 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 no. Entonces, este, se hizo pronto el remate. Se hizo pronto el remate. Y le dije, yo ya, este, me voy a ir a cambiar. Dice, no, yo voy a ir contigo. No, no. Aquí tenemos que irte a bailar. No. Pues, ¿cómo? No nos puede ser posible. No, que sí, no. Como ya se me ha echado sus traguitos igual. No, 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 no. Ahí traigo otra pareja igual. Pues, yo no sé, pero vamos a bailar. Y ya me gustó como baila. Y vamos a bailar. Cuando entré mi señora, y con nuestro coraco, este, Juan, que está en el norte. Y mi otra hija, pues, ya menos. Pero, como me voy a deshacer. ¿Cómo cree que lo hice? Le digo, ¿sabes qué? Espera, voy al baño y te regreso. No, voy contigo. No. Bueno, pues ahora le quites, pero sí, salgo allá, que me cae y que me voy, ahí se acabó ese relaje, pero no, 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 no. ¿Y desconderse de las fans? Sí, no, es que eso del baile de la música es muy pegajosa y piores esas personas que son. Cuando usted empezó, ¿cómo era aquí en San Lorenzo? ¿Que traían una orquesta? Ah, no, aquí había unos señores, unos señores que, había un señor que se llamaba Felipe Vázquez. Ese señor tocaba el salterio. Ah, ándale. El salterio. Y, este, buenas, buenas. Buenas. En ese entonces, ahí ve que subimos la subidita de acá, detrás de la iglesia, ve que existía una casalta. Sí, sí. Ese era de un señor que se llamaba Hipólito. Chamorro. Ah, Hipólito Chamorro. Él era el que lo acompañaba. ¿Él tocaba el violín? Él tocaba la guitarra. La guitarra. Entonces, él tocaba el salterio en ese entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Hipólito Chamorro es el papá de aquí abajo, de Óscar Chamorro, el abuelo. Bueno, otra familia. Porque tengo entendido que también tocaba violín. No, es que tocaba violín, fue el de acá abajo. Pues, fue don, don, este, Atilano López. Atilano López. Sí, y don, este, Fortino Chamorro. Ah, Fortino. Pero esos ya llegan después. Sí. Primero fue el salterio y la guitarra. Sí. Híjole, ¿cómo lo hacían para agarrar el ritmo? No, tengo que traerlo. Se oía, bien. Pues, ve que son por acá, sí. De este pelo así, ve que son este. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, sí se oía. Sí se oía. Pues, había menos ruido como hoy, ¿no? Pero sí se oía. Pero él era el que daba ensayos. O sea, era el que sabía. Y bailaban así, igual, de casa en casa. Sí. Sí. Y luego hacían aquí. Pues, como había poquitas casas, pues, se daban igual el tiempo. ¿Cómo se llamaba? Y no se creía. En ese entonces, pues, observaba más que habíamos, no entrado adentro. ¿Está adentro, adentro? Sí, sí. De ahí le nombramos la portería. Ajá. Y adentro hay una que le dicen sala de cuentas, porque ahí antes daban clases. Ajá. ¿Cómo empezó la octava? ¿Cuál es esa historia? Porque antes daban todos falla, ¿no? Para arriba. Sí, la octava, eso ya fue mucho, mucho después. Este... O este joven, pues, sacó ese de octava. Dice, bueno, para evitar esto, no salimos en los meros días. Dice, ¿por qué no mejor sacamos la octava? Y de ahí salió eso, de la octava. ¿Y a qué quería evitar, jue? Él lo que quería, este... A ver cómo se veía, si había más reunión de personas. Ah, ya. Y sí, le pegó, porque sí había mucha gente que venía. Parecía fiesta. Y siguió siendo hasta la vez, parece que... Pero ya con esto, este... Bueno, dice, bueno, este... Ya los meses, ¿ve que así son? Como veían que aquí salía mucha gente. Sí, ya se sacaba. De allá, de Calapa, de Chaco, de Blanquiel. Y dice, pues, le digo que ya aparecía fiesta. Aquí llegó a formar los carros aquí en el campo. Lo de arriba y allá. Y la calle esa, toda allá en el canal. Tanta gente que venía. Sí. Entonces, eso se daba en color. Diciendo que no pudo en su hospital, sí. A ver si nosotros hacemos lo mismo. ¿Verdad? Y venía mucha gente a vender cosas. Y le decía, le pegaba. ¿Tapa? No, 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 no. Sí. Y cómo fue esto de la... A ver, tengo entendido que cuando usted empieza a bailar, ya había una camada aquí en San Lorenzo. ¿No? Que de repente venía de Santanita Tomás y otros fuegos disfrazados de mujer y se reunían en la Casa de Piedra y empezaban a bailar, lo que tengo entendido. No sé si se ha cierto esto. No, aquí, bueno, allá ya fue muy independiente. Muy independiente. Sí, ya fue muy independiente. Aquí ya fue todo lo de aquí y eso fue lo que se llevó más a cabo. Aquí ya era tradición de octava. Pero le digo ya, como ver que se reunió mucha gente a venir a ver, ellos comenzaron, o sea, para quitar gente. Ay, ay, ay. Dejar solo ya aquí. Pero aún así, no. ¿Aquí es el delicio? ¿Aquí arriba? Sí, aquí arriba, Calapa, Calapa y en el centro. Es más, San Francisco ya igual hubo ocasión que sacaron. Y allá en la Magdalena. ¿Cómo era la alianza que tenía San Lorenzo o Plató de Loyal con Gocal 5? ¿Por qué se unían? Porque ese es el mismo barrio, el puño pueblo. Era el mismo pueblo. No más que allá es barrio, ya queda el centro. Ah, ya. Y después, este, ¿cómo se llama? Dijeron que un año aquí y un año allá. Ah, ya. Sí. Así era que estaba un año aquí y un año allá. Lo que les digo era de que antes se acababan de, del baile, sacaban los, estos, ¿cómo se llama? De la horca. Ah, había, había el horcado. Sí. Y ya cuando se acababa el remate ya y todo, se formaban las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Se formaban. Y esto. Y ya ahí les iba saliendo el que estaba arriba, el horcado, estaba hasta arriba, digamos como el alto del palo ese. Allá estaba colgado y ya les iba diciendo. Pues ya decía la vioda, ¿no? Que era la que pedía. Ajá, y a mí que me vas a ayudar, que me vas a dejar. Y ya, ya el que estaba ahí lo inventaba, ¿no? Dice, ella te va a dejar este terreno. Y ya y disfrútalo. ¿Hacían la quema del mal humor? Ajá, sí. Luego lo bajaban. Sí, no, todo eso, pues ya se fue perdiendo. Que ya nadie, nadie me estaba. ¿Cómo era la quema del mal humor? ¿Qué hacían en ese día? Pues hacían, este, ¿cómo se llama? Según un montón de, ¿cómo se llama? Leña, ¿verdad? Atomo. Pero eso era lo que necesitaban. Ese día también hacían los anuncios. Sí, ahí le iba diciendo. De ahí ya lo que necesitaban. Me dice, mira, la tierra de fulano, esa es tuya. Y esta la van a trabajar. Ay, no, tanta, tanta, sí, tanto que sacaba. Que luego ni alcanzaba para darles, tantas cosas que... ¿Ese era en el día de la quema del mal humor o era en el día del ahorcado? El del ahorcado. Del ahorcado. No, no, no detenían al ahorcado, no hacían eso, nada más. Sí, nada más se terminaba eso y... ¿No hacían un juicio? No. No, no, no. Sí, porque tengo entendido que en San Francisco hacían un juicio y exhibían a toda la gente. Ajá, ajá. Pero ya, sí, ya tiene mucho tiempo que yo ya, ya no, ya no lo vi que me sacaran. Sí, sí, ya lo vi que ya no, ya no me sacaran, pero sí este, pues divertían. En ese entonces, divertían. Pues eran de 12, 12 gentes en ese entonces. ¿12 parejas? Sí. Sí, pues era muy poca la gente. Pero juntaba mucha gente que venían a verla. Ah, sí, 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 pues también había pocas casas, ¿no? Pero algunos decían, en lugar de que yo vaya a San Diense, aquí me quedo. Otros le mían de allá y otros iban de aquí para allá. Y así, a Calapa. Lo mismo. ¿Usted que recuerde a dónde, a dónde es el lugar que la camada, cuando usted bailaba, que la camada de Clacolén llegó? O sea, lo más lejos. O que se diga aquí la verdad, ¿esto fue una invitación de lujo o no? Sí, 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 no, pues casi nada más era aquí. No, no, no había como ahora, de qué hora que ya no. ¿Ivitaciones? Sí, no, eso era nada más acá y aquí salía y aquí se acababa. No, no había de no, es que, como ahora que los invitan. No, no, eso ya no. Sí, ya no, ya no lo sacan. En aquel tiempo no era costumbre. La camada aquí bailaba. Sí. ¿Te invitaba a otras camadas a bailar en la octava? No, había veces que sí, había veces que no. Nada más acá. Sí. Ya después sí, ya, digamos, Santanita venía aquí. Santanita. Sí, porque usted tiene fama de que era un huevo muy hueve. Le daba mucho huevo a usted y yo. Pues le digo que lo que me nació después era el puro relajo y se olvida de lo que estamos haciendo. Sí, a mí me gustó mucho eso porque atraía yo a mucha gente. Sí, así es y la gente lo recuerda, lo tiene mucho respeto, por lo que yo me he enterado, lo recuerda como un huevo muy memorable. Aquí abajo todavía vive un señor que me gana como con unos dos, tres años, más que a novia. A él le gustaba mucho vestirse de charro, bailaba en cualquier parte de lo que se iba a bailar, de que cualquier cabeza se era acostada. Pero a él le gustó mucho vestirse de charro, se compró su traje, su hombrero de charro, bien, salía bien. Entonces, pues ya a ver, que ahora ya casi no sale, me quedan, sacaban las pistolas, los rebos, así. Y se acababa bailar quien se le parecía a la... y como nadie lo conocía. Y ya tenía gracia también para... Sí, decía que no me conoces, María. Sí, para sacar... Les platico ahora a mi hijo el güero. Él, ¿cómo le encantó eso? De verdad. Y lo que es tener el talento y llevarlo aquí. Si, digamos, iban a bailar, por decir, allá. Pues estaban... Estaban bailando y se daban cuenta que estaban... Porque en ese entonces todavía mucha gente hacía tortillas, amando. Iba, se metía, le servían su taco. Y salía corriendo y a seguir lo que estaba... Lo que iba. Sí, con su taco. Y veía como había quien se lo daba y se lo daba. Y allí le seguía. Pero él, este... ¡Vente! A él le encantaba eso de meterse. Ahora sí, como dice, singularmente, ¿verdad? Se metía hasta en la cocina. A ver, María, dice yo también. Y te voy a ayudar. Y ahí andaba. Por eso mucha gente lo recuerda a él. Porque tenía gracia y se lo prestaba. Y lo mismo lo que acabo de decir. Ya bailando, por decir, ahí en... ¿Qué quieres esto? Pues se... Como se extiende, ¿verdad? Según el jugador. Este... Cualquier dama que estaba por ahí, va, la sacaba a bailar. Ya agarraba a la otra y ya sacaba a las dos, iba. Pero... ¿Cómo se llevó el señor, me dice? ¿Quién? Bernardo. Bernardo. Era el que salía de charro. Sí, Bernardo. Sí. Eso le encantaba mucho. Me dice a su hermano. El que está acá, el otro. Es más serio. Es el más serio. Es nomás casi a lo que está. ¿Por qué ya dejaron de vestirse así, este... ¿Cómo por qué año uniformaron ya la cámara? No, pues eso ya tiene... Ya tiene... Eso ya tiene más de 20 años. ¿20 años? Más. Pero cuando usted bailaba, cada quien agarraba el traje que le gustaba. Ah, sí. Y las damas también, ¿cómo salían ya? Igual. Pues sí, la que tenía se... Compraba lo que podía aportar en ese entonces. No, no, no había este... ¿Cómo se llamaba? Un traje así que, digamos, este es el que tiene, se utiliza la fuerza. Sí. Se bailaba al gusto. Sí. No les decían, ¿sabes por qué este... No te pusiste, no, 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 no. Ahí lo que le gustaba de ponerse, lo compraba, ponía. Sí. Ya. Sí, no. En ese tiempo era todavía cuando subían allá a San Dionisio, se deslaban. Sí, no. Este... Y todo el mundo viste que antes de entrar, se forman y ya van con la... con las... con la marcha. Sí. Sí. Ah, ya tocaba la marcha. Sí. Sí. ¿Y con esa entraba? ¿Y con cuál salían? Igual con la misma. Con la marcha. Y este... no, no tenía más que... pues con la marcha era la que... la que entraba y ya ve que ahora ya sacan otras. Así es. Así es. Otras sí. Y pues... lucían, lucían porque hay veces que sí iban ordenados. Ordenados como... Otra vez se los regresaban y que se volvían a formar de nuevo. Entraban mal. Ya cuando salían por ahí, ya cada quien agarraba ya a uno. Sí. Acá nosotros, siempre, como salen allá de Local 5, casi todos somos mi familia, vienen acá y vienen acá y les damos algo. Sí que yo pida tu operación. No, no. Acá les damos, vienen y a todos los que vienen ahí les damos. Primero entran los uniformados. Ya ya vienen todas las personas por ahí. Están de alcance. Pero siempre se nos da. ¿Las cabeceras eran repartidas a quiénes? ¿Quiénes tenían cabecera? Pues los que venían un poquito más... más o menos vestidos. ¿Las daban aquí meritorio? Sí. Sí, a los que venían más o menos y los que salían día por día también. Ah, miren. Sí, sí. Así era la costa entre aquí. Sí, sí, hasta la vez. Porque si sale ahora y mañana no salió... Así es, sí, sí, así es. No, no. Es que le va a ir. Perfecto, Juan, pues ya no le vamos a quitar más su tiempo. No, no, y ya van a venir estas personas igual. No, yo ahorita a mi hijo le marco. No, yo ahorita a mi hijo le marco.